La Central Deportiva En seis días será la Asamblea del Club Atlético Unión en donde se buscará la aprobación de memoria y balance de los ejercicios 116 y 117 respectivamente y está el tesorero Jorge Ciceri para hablar de este tema que se viene la próxima semana un tema importante, una asamblea que se hizo desear pero que finalmente va camino a que llegue ese jueves 22 de este mes de febrero Jorge, un gusto en saludarte, gracias por atendernos Nico May, Emiliano Bardia, Mariano Diderle por Cadena 3 Santa Fe, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes para todos ¿Qué tal Jorge? Gracias Jorge, ¿todo bien? Bien, bien, gracias, igualmente espero que ustedes también Sí, sí señor, sí señor Metiéndole, hay muchos partidos, hay muchos viajes de por medio esta liga, esta Copa de la Liga no da respiro, no da basto bueno, vos estás dentro del club así que perfectamente lo sabés Sí, sí, tal cual, tal cual, sí está, bueno, la seguidilla de partidos de este año creo que inédita por lo menos que yo me recuerde de jugar tantos partidos en tan pocos días también ha sido algo inédito, algo que por ahí está acostumbrado a otros países otros continentes, pero acá la verdad que es nuevo para nosotros haber jugado tantos partidos en tan poco tiempo Y a Unión de hecho le tocaron cinco juegos en 18 días, recién el martes en Mendoza es como que se terminó ese fixur tan apretado, ahora tenés el lunes platense pero ya con un poquito más de descanso entre partido y partido Jorge, lo que viene el jueves, indistintamente de lo que sea el resultado de platense es un tema que se fue estirando después de aquella polémica y que no pudo darse justamente la aprobación de Memoria y Balance en octubre, finales de octubre del 2022 ayer Unión mostraba en sus redes sociales los números en detalle de lo que se viene para estos ejercicios en donde ustedes obviamente como oficialismo necesitan aprobar esto para andar me parece hasta mucho más tranquilo por parte de la institución ¿Qué crees que puede llegar a darse? ¿Cómo ves vos el clima? Está politizado el club, hace bastante tiempo está politizado ¿Pero qué crees vos? ¿Cómo lo estás viviendo? Primero que lo que tenemos que entender los unionistas pero fundamentalmente los socios y parte de la gente que está muy politizada es que quien necesita el balance es la institución así que quien realmente necesita de este balance es el Clotético Unión porque realmente así lo establecen las normas de la Liga y en su momento de la APA entonces realmente el que necesita el balance es el Clotético Unión pero más que nada siendo balance que y viendo los números uno se puede dar cuenta que son balances históricos para Unión en cuanto a su superávit y en cuanto a que habiendo realizado reuniones con distintas agrupaciones y habiendo pedido que se den a ver los pormenores que querían y si tenían alguna duda la verdad que nada de eso pasó entonces nosotros estamos convencidos que los balances son muy positivos y que están a todo con la ley y fueron aprobados por la parte de ciencia económica por todas las normas, por el Consejo de Profesionales entonces bueno, realmente entendemos que el socio debe entender que el club necesita el balance y el balance está perfecto en cuanto a su desarrollo en cuanto a su construcción y amerita que el socio apruebe estos balances que realmente son históricos para el club pensando justamente en esto o utilizando la palabra histórico está bueno por ahí aclarar Jorge porque viste que son el ejercicio 20, 21, 20, 22 y el 20, 22, 20, 23 en este país con el dólar que continuamente va cambiando siempre para arriba agarrás pesos, millones y millones de pesos que creo que en nuestra vida vamos a ver semejante cantidad de dinero arriba de la mesa acá creo que me parece una de las preguntas que se van a venir para los jueves a través de qué dólar, cómo poder explicar las ventas los cobros, con los dólares, cómo se ha ido dando todo esto porque en números parece un montonazo pero cuando vos lo convertís al dólar hay que ver a qué tipo de dólar, Diego, por los cambios Bueno, en primera instancia nosotros tratándose de ventas en el país por más que se ha den hecho en dólares se recibe directamente al cambio oficial y ese es el dólar con el que nos pagan y si se trata de ventas internacionales el club recibe en su cuenta corriente los dólares los dólares físicos pero con la reglamentación que había y que hay nos lo transforman al cambio oficial bueno, hasta hace tres meses ese cambio oficial es de 350 pesos y a partir de diciembre ese cambio está un poco arriba de los 800 o sea que claro ahí hay una variante importante bueno hay diferencias muy grandes digamos nosotros cuando el dólar el dólar de transacción o el dólar MED o el dólar bolsa o ni hablar del dólar turista estaban arriba de mil pesos nosotros recibíamos 350 pesos pues realmente eso le ocasionó un perjuicio económico en cuanto a digamos a recibir menos a ganar menos dinero que se podía haber ganado con con un dólar con otro valor bueno ahora está mucho más cerca el dólar oficial de los otros dólares inclusive del dólar libre que ha sido el dólar libre y perdón ¿cómo? Jorge hoy no se pierde tanto en el camino hoy no se pierde tanto claramente estamos hablando de un poco más de 800 pesos contra un dólar libre de 1100 sé que estaba bajando no sé bien cuánto cerró hoy pero 1100 por ahí sí Jorge con respecto a esto justamente tema de ventas tema de números tema por ejemplo pienso en ventas que hay que cobrar todavía ¿no? o cuotas que todavía faltan cobrar que estaban fijadas en dólares hoy aquello que se empezó a cobrar por ejemplo a 300 pesos va a ingresar al valor actual o se fijó en aquel número no, no, no siempre todas las ventas todas las transacciones a través de los años que nosotros venimos desarrollando se hacen al valor del dólar oficial en el momento de hacerse efectivo el pago bien por ejemplo hoy nosotros podemos decir que se ha terminado de solucionar la deuda con con Aleno la vieja deuda de San Lorenzo a través del seguro de caución se pagó transformado en pesos pero como son en varias cuotas se va a ajustar al momento del valor del dólar en el momento que se haga efectivo la acreditación del dinero en todos los casos que se hacen ventas o en este caso un arreglo después de las dos sentencias a favor que tuvimos se hace de la misma manera ¿tiene fecha eso Jorge? estimada de cuando ya se han recibido los cheques los cheques los cheques electrónicos para la cobranza de esa deuda Pará no nos vayamos del área porque es una deuda que Unión tuvo cuatro años y pico de atraso es el título Jorge o sea Unión ya tiene en manos los cheques para poder cobrarlos ahora cuando en marzo ¿para cuándo son las fechas? A ver empieza a la semana que viene el primer cheque es a la semana que viene esto por ejemplo estos números ¿no? ¿se contemplaban a la hora de hablar de estos balances de los que se van a presentar la próxima semana? Sí, sí por supuesto bueno al momento del cierre de estos balances eso no hubiera deuda era deuda y estaba el activo como una deuda a cobrar ¿qué tal el activo de estos balances como una deuda a cobrar? ahora va a entrar en este ejercicio parte en este ejercicio que cierra el 30 de junio y parte en el ejercicio siguiente que va a cerrar el 30 de junio del 2025 claro cuando se termine de cobrar con respecto a las ventas Jorge porque esto cierra supuestamente en junio del año pasado ¿no? el último ejercicio que se va a buscar aprobar también la próxima semana ¿qué ventas de las que se realizaron el año pasado que fueron varias están contempladas o están incluidas en esto y cuáles han quedado afuera por ejemplo ¿por ahí lo recuerda? me parece que seguramente la que está afuera es la de Sinoni no me acuerdo de qué otra está afuera por ejemplo pienso en Machuca en Esquivel que fue ahí en el límite de la mitad del año pasado posiblemente la de Machuca seguro que está la de Esquivel no tengo en mente ahora si fue antes del 30 o después del 30 de junio no creo que fue en mayo pero como fueron vendidos al exterior no sé exactamente los tiempos si fueron antes del 30 nosotros hicimos la vez pasada un detalle que se hizo público en cuanto a las ventas la verdad que ahora no lo tengo bien en la memoria todo el detalle de eso pero sí lo que estuvo cerrado antes del 30 de junio está en el balance que este que intentamos que se apruebe el jueves que viene y acerca del movimiento fuera del oficialismo ayer por ejemplo la gente de Más Unión llevó adelante una reunión en la vecinal Mariano Comas tenemos entendido que hoy también se va a juntar la gente de identidad unionista ¿cómo lo viste siendo hincha de Unión siendo parte también del oficialismo hace tanto tiempo? la primera respuesta que me diste acá lo que el socio tiene que tener en cuenta es que Unión necesita aprobar dos balances en un país más prolijo Jorge vos sos un profesional de la materia en un país prolijo y todo bien reglamentado yo no sé si Unión hubiese sido castigado por no tener la aprobación de memoria y balance AFA me parece que acá sacó un poquitito el pie del acelerador pero ya dos balances que no se aprueben me parece que puede ser bastante caótico para ustedes es probable que insisto no sea para nosotros sea para el club sí perdón para el club me refiero a eso exactamente pero bueno acá hay una cosa que yo la verdad no sé qué piensan esas dos agrupaciones que le van a contar no sé lo que piensan no sé lo que pensaron no sé lo que hicieron sí sé que no es bueno para un club que se diriman las cuestiones políticas en una asamblea las cuestiones políticas como en cualquier orden de la vida en cualquier institución y si querés en la municipalidad en la provincia o en la nación las cuestiones políticas se deben derimir el día de las elecciones así debería ser entonces las diferencias políticas deberían derimirse en las elecciones no en una asamblea en una asamblea hay que este analizar preguntar y si las cosas están como corresponde aprobar los balances eso es la historia yo hace desde el año 64 65 que voy a la cancha y desde el 66 que soy socio de unión he tenido algunas caídas pero desde el 66 que inicié por primera vez socio de unión y no se le ocurría a la gente en esa época pensar en no aprobar un balance no se le ocurría menos que haya una denuncia y vos fijate que acá la denuncia que hubo hace 4 años lo que encontró fue que el presidente me había pedido permiso para sacar un crédito o sea algo patético y realmente fuera de toda lógica y todo sentido común pero bueno estamos en la Argentina ¿no es cierto? eso es lo que pasa pero igual de todas formas Jorge ustedes estimo que son conscientes de que así como va a ir gente preocupada irá a buscar respuestas irá a hacer preguntas como van a ir otros a rechazar todo sin ni siquiera querer escuchar nada ¿no? suponemos que sí por eso le pedimos a través de las redes y a través de lo que podemos hablar algunos dirigentes por los medios es que el socio vaya nosotros pretendemos que el socio vaya a la asamblea y pregunte y a su buen a su leal saber y entender apruebe el balance porque es lo que corresponde y es porque los números están claros y el que tiene dudas se le va a responder todas y cada una como ya se hizo en la asamblea anterior y fue inútil porque realmente fue una cosa demasiado armada demasiado burda demasiado demasiado feo para los unionistas realmente pero esperemos que esta vez todos lo entendamos que acá hay algo que está por encima de todos nosotros que se llama unión es decir Jorge ustedes están dispuestos a responder todo lo que quieran preguntar digamos pero sin duda digamos esperando las preguntas para responder digamos hace 14 años que estamos con con esta comisión con Luis como como cabecera de esta de esta de esta comisión directiva y en todo y cada uno de los balances hemos hemos desarrollado todo lo que se nos va a preguntar a alguien muchas y muchas veces hemos quedado después del balance contestando al presidente todo lo que aún lo que estaba fuera de orden del día el presidente contestando todas y cada una de las preguntas aunque no fueran atinientes a lo que estaba en discusión en el orden del día así que eso lo tenemos demostrado en la practicidad con cualquier persona que haya ido a una asamblea de unión los números volviendo a los valores y demás de los super habits que claramente teniendo en cuenta las ventas unión en los últimos dos o tres años si tenemos que rotularlo es un club vendedor vendedor y que creo que a medida que esto siga surgiendo y evolucionando y con el club en primera Jorge es mejor posicionamiento mejores montos llama la atención en el mercado tenés 7, 8, 9, 10 operaciones metiste dos chicos en clubes grandes como el caso de Zenón que tenés el 20% lo de Racing con Nardoni 30% que conservás el 10% de una plusvalía si superás una venta de 8 millones Racing aparentemente puso 22 millones como número para dejar salir al ex volante Rojiblanco si vos haces una situación retrospectiva de lo que fue Unión cambiando en este rubro como fue cotizándose como fue metiéndose en el mercado crees que el camino indudablemente para que no haya que ir todo el tiempo a pedir préstamos a los bancos para que el presidente no sé si sigue poniendo plata o no por eso lo podés responder también buenísimo pero digo es este de trabajar bien en las inferiores y de que el club se capitalice con chicos que el día de mañana sean bien vendidos mejor que en otros tiempos con el fin de que verdaderamente Unión pueda estar bastante más solgado en este aspecto financiero económico o no 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 pero por supuesto que así Unión a ver yo desde el primer momento que estoy en la tesoría del club he dicho que Unión como la gran mayoría de los clubes en la Argentina tiene que vender para equilibrar sus cuentas eso está claro y a lo mejor antes era un millón y ahora es un poco más porque todo se ha ido cambiando y el fútbol profesional en la Argentina se va haciendo cada vez más caro por la competencia que hay con otros países de América y con la competencia que hay con Europa o con Brasil fundamentalmente o con Estados Unidos entonces claramente hay que vender para equilibrar las cuentas cada vez dentro de los ingresos significa menos la televisión significa menos consorreo significa menos la cuesta social si uno tiene tomas como referencia que en la década del 90 en el 1 a 1 la cuesta costaba alrededor de 25 dólares se da cuenta de digamos de las diferencias con la cuesta actual pero bueno todo ha ido cambiando y también nosotros entendemos que debemos hacer el esfuerzo para que para que el socio pueda pagar su cuota y no que se le haga imposible a una familia o o a una pareja pagar su cuota social entonces por un lado entendemos eso y por eso cada vez tenemos que ser más club vendedor y me parece que el camino que hemos tomado es el correcto porque cuando en los últimos 10-15 años claramente se ha ido reforzando el valor de nuestros jugadores y claramente está remostrado con los valores que hemos estado vendiendo en los últimos tiempos y fundamentalmente quedándonos con parte importante de los pases para seguir permitiendo al club cuando esos jugadores den un salto tener otros ingresos y hoy acerca de los montos que han ido percibiendo faltan todavía cuotas por diferentes futbolistas pero me parece que de hecho hablando con Luis en el inicio de esta gestión allá por junio julio del año pasado no del 2022 cuando ganan los comicios él decía que este periodo él quería necesitaba que sea vinculado a las obras a ir finalizando justamente todo lo que se ha propuesto unión yo no sé si la palabra exacta y te pido que lo tomes bien no sé si está estancado porque hay algunas cosas que se van haciendo pero digo a grosso modo en lo macro me parece que ahí con lo que han podido ustedes ir juntando no podés todo lo que recibís no podés ponerlo en el fútbol únicamente ni tampoco podés poner todo el dinero en obras porque debe ser como la casa de cada uno se rompe algo y hay que pagar y hay que ir poniendo surgen imponderables pero no te parece que por allí con el tema de las obras debería un poquitito unión poder ir dándole un molde un marco diferente al estadio y a otras cosas que seguramente ustedes habían planificado bueno es lo que se está haciendo nosotros no hemos parado nunca la inversión jamás tal vez nos podrán criticar que abrimos muchos muchos frentes si es probable que hayamos abierto muchos frentes pero estamos hablando de renovar una institución con 50 60 70 años de desinversión absoluta si el el socio Asterín de Unión piensa en la pajarera la pajarera es el principio de los 60 nosotros la cerramos y cerramos un espacio que es maravilloso hay que ir a verlo realmente para ver estamos terminando 10 aulas para el IPEI estamos haciendo incluyendo en el IPEI la construcción de un ascensor estamos haciendo los dos ascensores y escalera de emergencia para los palcos la comparamos los tres ascensores los dos para la tribuna y el ascensor para el IPEI terminamos la pileta después de también 40 50 años sin obra cambiamos la caldera ya no es más caldera dejó de ser peligroso ahora es un calentador de agua que permite mantener el agua a temperaturas extraordinarias para cualquier época del año con miles y miles de dólares de costo cambiamos todos los vestuarios más de 40 50 años cambiamos construimos vestuarios para nenes y nenas que no estaban la verdad que las obras no paran no paran es muchísimo la inversión que se está haciendo por ahí son muchos frentes y ustedes que van a la cancha saben bien que ya hicimos más de un tercio del gallón una inversión extraordinaria lo marcamos la última fecha de hormigón o sea que no no al contrario al contrario el ritmo de obra no para no para yo digo más que nada porque a ver el tema de los palcos la gente que ha comprado el que va renovado el que se junta con un amigo lo del ascensor Jorge nos pasa a todos jóvenes o sea veteranos lo que sea viste lo que es llegar hasta ahí arriba y creo que son obras que tienen que encontrar un punto final yo no te digo cuando seis meses un año pero digo sigue siendo de aquí hasta la finalización de este periodo de Luis el hecho de culminar no sé si todo porque diste en la tecla creo que Unión abrió muchos frentes se había anunciado también el proyecto de la Cándido Pujato es como que se tiran muchas ideas que son muy importantes novedosas había un estancamiento también es real pero es como que hay que terminar porque es lo que la gente quiere uno que viaja mucho vas a la cancha de tal sin dar un nombre la tribuna empezaron vinimos a los diez meses y ya está terminada yo entiendo que te agarró la pandemia que el gobierno anterior no te dejaba girar dólares todo es complejo pero vos sabés que es lo que te van a exigir porque después de diez, doce, trece años de gobierno me parece que está bien que esto sea de una exigencia para con ustedes el tema es poder terminarlo que claramente están mostrando intenciones de terminarlo pero el tema es finalizarlo este es el camino estamos trabajando insisto las horas no he parado nunca y seguramente yo no quiero poner fecha porque eso lo manejan con precisión la gente de obra que es un montón de profesionales que están trabajando a full de una manera destacada y totalmente adhonoren para hacer las obras y hasta aclaro por la duda que lo de Candio Pujato es apenas un permiso para que Unión tenga en el futuro ya autorizado la construcción cuando se hará no lo sé no estamos nosotros sino simplemente estamos dejando al club la posibilidad de tener ya el permiso para poder hacerlo porque sin ese permiso sería imposible porque estamos le estamos ganando espacio aéreo al espacio público justamente valga la redundancia pero es así y estamos dejando la posibilidad de que alguien lo pueda hacer pero no está hoy en nuestro pensamiento en nuestro presupuesto hacer algo de eso simplemente estamos haciendo los trámites para dejar la puerta abierta para que esto se pueda hacer bien financieramente económicamente ¿cómo están? ¿rienda corta? ¿rienda larga? ¿cómo van llevando los números en este país? no, yo vengo diciendo que financieramente financieramente como todos en este país estamos un poco apretados pero económicamente estamos bien estamos firmes tenemos dinero para cobrar así que estamos tranquilos en eso ¿te deberían tener un semestre cómodo? sí, sí, sí el resto del año va a ser va a ser cómodo va a ser cómodo para mí ah, bueno ahí tenés justamente producto de estas ventas y te llevo un poquito lo deportivo como para no robarte más tiempo el inicio fue complicado esto más que nada es una opinión te la puedo pedir como hincha equipos que van a jugar cuatro de cinco copas internacionales de cinco cuatro están peleando están en los primeros cuatro lugares de la zona de Unión Unión sufrió muchísimo y ustedes como dirigentes yo creo que vos te ves en un folleto en donde te marcan y me imagino que es muy triste para vos sobre todo para los que te quieren es porque a nadie le debe gustar que lo acusen de algo y mucho más si uno está con la conciencia tranquila limpia todo transparente pero va a ser un año que también es bravo ¿cómo medís vos y esperás y deseás y objetivamente planteás este 2024 para Unión Deportivamente hablando? Mirá con toda la expectativa positiva porque nosotros bueno hemos hecho los esfuerzos los mismos jugadores estamos confiados en el cuerpo técnico estamos confiados en el Kidi estamos confiados en los jugadores sabemos que si fuimos capaces de jugar como contra Racing vamos a ser capaces de seguir jugando de esa manera así que esto lo digo como hincha ¿no es cierto? como socios del club tenemos toda la expectativa de que de que de que el equipo el equipo va va a salir adelante y va a hacer un buen torneo creo que eso eso estamos estamos casi todos conscientes de que eso va a ser así Jorge disculpame mi y que no hay que repetir errores del pasado Jorge acá ustedes me parece que después del sacudón y de estar realmente con la soga al cuello hay cosas que viste en la vida no importa los años que uno lleva pero hay que aprender que hay cosas que no pueden otra vez volver a a reiterarse ¿no? De todas formas uno puede poner toda la voluntad esto es fútbol siempre cuando se tiene un mejor equipo se van achicando los errores los márgenes de error pero bueno termina siendo fútbol nosotros insisto armamos este equipo porque estamos muy muy este esperanzados en que este equipo haga una buena campaña Jorge ¿cómo cómo se puede calificar la venta de las plateas las anuales los abonos que se vendieron estuvo a la altura de lo que esperaban estuvo por encima no 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 estuvo muy bien a tenor con lo que esperábamos y por el tema de la inflación obviamente hubo un aumento muy importante del valor pero sin embargo los socios lo han respondido y se han vendido creo que inclusive algunas más que el año pasado o sea que realmente estamos estamos muy agradecidos como siempre de los socios que hicieron largas colas y bueno muchos lo compraron por a través del sistema de internet pero bueno realmente gran trabajo que hizo lo que tiene el socio y bueno y la posibilidad que tenemos ahora con el nuevo sistema de comprar a través de la web así que estamos muy pero muy muy contentos con el movimiento que hubo en socios La última Jorge una reflexión o un mensaje para el socio de cara a la asamblea la próxima semana que vayan es la responsabilidad también de ellos estar en la asamblea preguntar lo que quieran preguntar y votar con los números no con la política la política tiene que tenemos que derimirla cuando vamos a votar en la asamblea no se dirime la política se dirime el futuro del club y los papeles están y estamos como siempre a disposición de cualquier socio yo lo he hecho muchas veces que me han venido a preguntar al club y yo con total gusto a veces no puedo atender a todo el mundo porque no me da el día pero si viene un grupo de socios y quiere saber qué pasó con Unión están los números está la plata y está mi preposición para informar lo que necesito Luis sigue siendo Spahn el principal acreedor de Unión sí, sí por supuesto esa ley histórica y bueno en los últimos años Luis no ha tenido que poner dinero en el club sí y ha podido achicar porque creo que así como vos fijate cómo es la vida cuando él asume allá en 2009 la gente pedía por favor que venga alguien que ponga dinero para salvar la Unión que estaba en ruinas y hoy la gente dice hasta cuándo vamos a tener la deuda y demás ha ido achicándose no importa el monto pero se fue achicando así sea bueno hace un par de años se achicó un poco por el tema de que eso está en los balances es una discriminación con respecto a parte de la familia de Luis pero la deuda grande con él no se ha achicado nada no se ha pagado nada Luis no ha reclamado nada de su deuda no reclamó nada sabiendo que tiene que tiene las herramientas para hacerlo porque hubo una asamblea hace muchos años donde esa asamblea determinó la forma en que se le devuelve el dinero a los dirigentes que ponen dinero o a los asociados que ponen dinero con ventas extraordinarias y demás exactamente que es exclusivamente con ingresos extraordinarios hasta un creo que un 20% de cada uno de ellos 20 o 25% no tocó nada de eso no tocó nada de eso de todo lo que no fue vendiendo ese tiempo nada bueno está bien esto que se siga remarcando porque él nos había contado en algún momento esto de las ventas extraordinarias del porcentaje y demás vos lo ratificás pero no ha tocado o sea podría él o su familia reclamarlo en ese aspecto pero no tal cual es así sí insisto hubo hace un par de años un pequeño achique con alguna algún dinero que había puesto parte de la familia pero que es muy rico en relación a la deuda porcentaje creo que era el menos del 10% ahí está bueno Jorge te agradecemos el tiempo estaba bueno hablar de diferentes temas yo comparto que las elecciones son una vez cada tres años tres años y medio hay que prepararse hay que ir con con proyectos con propuestas con alternativas por ahí la gente dice caras nuevas bueno en unión ha pasado que en las últimas elecciones los que quisieron entrar no han podido yo creo que el club necesita un poquitito de silencio de tranquilidad que lo que está mal hecho hay que reclamarlo siempre me parece que la oposición constructiva va a generar primero a ustedes les pueden marcar el camino algunas cosas porque nadie nace sabiendo absolutamente todo ni en el paso de la vida aprendes absolutamente todo pero esto de las peleas de las idas y vueltas creo también te voy a excluir pero gente del oficialismo también ha entrado en ese combate en algunos otros momentos y creo que Unión necesita calma para poder manejar o pilotear este avión en medio de la tormenta que es vivir en un país tan complicado como el de la Argentina pero que vos os has dicho vayan el jueves pregunten que estamos para responder todo Jorge hay que poner la trucha hay que poner la cara te lo digo de tú a tú porque es el único momento que la gente tiene para ir y consultar y sacarse todas las dudas depende también luego de ustedes las respuestas que van a dar es lo que hemos hecho en todas y cada una de la asamblea y lo vamos a seguir haciendo siempre esta es la impronta de este grupo de trabajo y lo seguiremos haciendo siempre así te mando un fuerte abrazo y bueno la semana que viene tendremos novedades de todo esto gracias por el tiempo en serio ojalá que sea para el bien de Unión ojalá que sea para el bien de Unión gracias Jorge muy gentil hasta luego gracias a ustedes que estés bien muy amable Jorge Ciceris tesorero del Club Atlético Unión la central deportiva